clara y bueno no necesita presentación la que no conoce nadie no conoce todo el mundo si no es famosa el famoso no se da cuenta de la fama que tiene ya y tú eres famosa porque si te conoces muchas personas aunque tú no la conozca a ellos para famosa bueno si me conoce muchas personas quizás también pero por el tema de mi trabajo tú sabes que yo soy cosmetóloga nosotros a diario a mí me llaman cliente que a veces me dice ay mira soy yo fulana vamos a poner soy yo estefan y yo este o sea el pelo cotito casi siempre mis clientas en mi promoción mis clientes son las que me refieren clientes entonces por eso es que a veces se me pasan algunas pero al final llego llego a donde tengo que llegar con la persona que es eso te veo muy fría te veo muy fría no te entiendes vamos lo que venimos así que yo sé así tiene dos días llamándome quejándose de los hombres que los hombres casados pero que los hombres que mantení me tiene dos días llamando lo que pasa es que acuérdate por el tema de mi trabajo que vuelvo y reitero que yo soy cosmetóloga y es todos los días que yo escuché un tema nuevo aunque todos los días veo algo diferente todos los días entonces yo digo ven acá entonces ahorita tú dijiste algo que yo yo me quedé que te digo sí sí cuando dijiste que el mundo está cambiando ok y que los hombres son los que mandan los que mandan por donde que mandan porque está bien ok será lo que pagan pero en una casa que mandan la casa el hombre no que mande en la casa y donde que mandan en una igosteca no no el hombre es el que mantiene la casa pero sucia no el que mantiene su casa es su familia como que yo me refiero pero si tú no está 100% en la casa siempre se ha visto principalmente en mi familia en mi casa mi mamá fue la que siempre mandó en mi casa a nivel económico aunque mi mamá por igual nunca lo dejó nunca lo dejó solo claro porque era una pareja digo eran porque mi papá falleció pero hasta el día de la muerte de mi papá mandaban los dos pero en mi casa mandaba a mi mamá y manda mi mamá pago el que la conoce pago sabe que soy así pero pero no debe haber un complejo por eso tampoco porque ustedes de los hombres tampoco casi nunca están en la casa no pueden tener tanto control tampoco eso no una opinión acuérdate que eso eran los tiempos de antes siempre los tiempos de antes las mujeres no trabajaban las mujeres se dediquaban a sus hijos entonces y a su casa a su esposo entonces mandaban más que ahora porque ahora mismo hay un como un mitad mitad que yo no lo veo como tan ahora lo que estaba la mujer ahora mismo yo soy la que puedo no 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 pero es el hombre que le ha dado ese poder a nosotras mujeres ustedes los hombres que no han dado ese poder a nosotras mujeres porque por igual vuelvo y pongo de ejemplo a mi casa mi papá y mi mamá profesionales los dos trabajaron siempre los dos en mi casa mi papá era el responsable de todo y por más fuerte que era mi mamá que todavía lo es mi papá había que respetarlo estamos hablando estamos hablando de unos tiempos atrás no vive mira vivimos vamos a vivir la realidad lo de ahora ahora mismo hay muchas parejas que se están divorciando ok porque están ahora con un testeo con una vainita no es que no es una cuarenta y horas sí menor lo que pasa es que si tú y yo voy a poner un ejemplo si tú y yo somos esposos yo trabaja yo lloramos fue ella escúchame yo trabajo y tú trabajas ok verdad y trabajamos el día entero y yo llego a la casa a las nueve de la noche cansa cansa y mata como normal y tú llega a las nueve de la noche a las siete de la noche a las ocho de la noche a las diez de la noche tenemos que dividir una cosa entre los dos yo creo que yo creo que que de lo contrario si tú quieres una persona que te reciba como todos los hombres sueña hasta que lo vi le lo tapa se muda porque ya cuando lo vi le comienza a modificarlo adiós no quiero que esta tipa yo la mantengo pero cuando está incómodo con el trato de la tipa no es mi princesa mira las mujeres son difícil son difíciles de entender la mujer no se mira hay que comprarle flores hay que llevarla a comer y que es lo difícil que es no pero este porque si tú no lo haces ya se sienten con hay que tú no haces esto el hombre son con dos cosas que está ya está contentísimo comida y tú sabes que llegar a la mujer pero las mujeres también les gusta eso sí pero usted quiere más y nunca están contenta lo que pasa es que en el en el ambiente que nosotros vivimos en el en el en el mundo que nosotros no hemos criado lo normal es que es el hombre que le lleva las flores a la mujer pero esas flores no llegan porque sí a mí tengo que grabar mejor también yo qué pasó esas flores no llegan porque si esas flores llegan tú sabes por qué llegan esas flores llegan por el trato de nosotras mujeres también con ustedes o sea una mano lava a la otra entiende entonces ahí es donde tú me dijiste ahorita que tú era tacaño yo soy espléndido no mira qué pasa yo no digo que soy tacaño en sí en que no regalo es que yo no voy con el que con la con fiesta un cumpleaños te regalo algo llegó el 14 febrero ok y es que regalarte obligado porque 14 febrero no no obligado en la vida nada es obligado pero se supone que si tú no quieres regalar el 14 de febrero yo me imagino que tú tienes que tener un día un día un día y si hay una falda un pantalón unos zapatos que le gusta mismo yo soy regalo ok pero no es que yo voy a decir no que tengo que esperar el 14 febrero para que eso debe ser así porque yo yo también yo me pongo de ejemplo yo voy a la tienda a veces a comprarme algo para mí y yo veo algo yo veo algo que me gusta para mi esposo y yo se lo compro también y eso no un 14 de febrero ni un 25 de diciembre ni un 30 de diciembre hay fechas especiales exactamente como el cumpleaños el día de aniversario de boda mira te voy a decir algo no 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 yo te voy a decir algo menor si hacia mí me ponen a elegir qué hacer con un hombre tacaño que tú haces yo lo meto yo lo meto como una cloaca de esa que se vaya por ahí mismo porque mira de verdad te lo digo yo no soporto un hombre tacaño a mí me gusta que mi mujer cuando yo voy a comer con ella que ella pague está bien pero que eso pero que eso eso es lo de menos tú sabes que la mujer no puede pero porque como estamos hablando del hombre tacaño también por lo menos amaga lo coloca mete la mano en la cártera que se va a pasar que un rolo pero mamá no ya sé pero tú quieres que yo te diga algo dímelo tú quieres que yo te diga algo yo me voy a alejar de él cuando cuando yo salgo con una persona espléndida no hable de ti vamos a hablar no yo tengo que hablar de mí yo tengo que hablar de mí porque tú eres la mujer más perfecta yo creo no yo no soy perfecta yo no soy perfecta yo tengo más defectos que tú que todo el mundo quizá uno de mis defectos sea ese ok entiende que yo entiendo lo que se está viviendo ahora mismo ahora sí power que me conoce power sabe yo yo he salido y yo yo he salido con un hombre espléndido y sé que no me voy a dejar pagar la cuenta que yo hago yo me paro y voy allá y le digo dime cuánto es y la pago antes que llegue no salgo más contigo no salgo más no salgo más porque no salimos más no salgo más porque no salimos más una mujer que se me hagan quejando no es que no le pagan la cuenta que no son detallistas que no está cuando lo otro no 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 entonces como lo sale con una cita tú te invitando a la cita si no pero eso no es la primera cita tan mal así ya son una pareja ya no para abajo ya son otras cosas no eso no es la primera cita pero por igual no tiene que ser pareja puede ser con un amigo puede ser con una amiga para volver a invitar a comer a otra vez y un paga tú le dijiste tú y porque tú no esperaste que fuera que te dijera porque se supone que se te invitó ahora si él iba a pagar porque yo lo conozco yo sé que yo sé que no está trabajando y no está facturando yo digo es loco yo lo invito pero no con eso yo no tengo ningún tipo de trauma ningún tipo de trauma ahora entiendo que hay muchas personas tú sabes que tú sabes que me pasó algo para cuando ven el mozo con con la con la carta decidió algo así mira y te la paso a ti para ver qué tú vas a hacer no 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 eso depende eso depende si tú me invitas yo te voy a dar la oportunidad es que tú paguen yo voy al baño no importa no importa te esperamos no no hay prisa yo lo más que le puedo decir tipo a lo que él llega a tres metros para que la cuentecita se te ponga un poquito más grande no es que no es que oye hay personas que tú vas ejemplo a un cumpleaños me pasó a mí hace ya unos años atrás la familia entera para un día la madre y yo soy yo era el único hijo el único hijo espléndido en la casa que todo yo que me tengo la mano en la bolsillo hayamos cuatro hermanos ya hay una llamada vamos a cogerla vamos a cogerla a las buenas a las buenas y otro seguimos la otra vez fue no porque así mismo como estamos hablando de los hombres que son tacaños así mismo en mujeres así mismo en mujeres que quieren que salgan a todos pero yo estoy escuchando algo pavo no se escucha pero por la que haría por la quimbra ponlo aquí ponlo aquí por aquí ponlo aquí le vamos a contar el el lo con que lo cual mira anteriormente uno regalaba peluche con una roja a la pelota no está poniendo un peluche en serio lo pelotero está bien lo pelotero nunca regalado tanto quien pelotero lo pelotero tiene su su fama de eso menor a un pelotero se espléndido en serio yo tengo unos amigos pelotero que se me llama la llamada la llamada dímelo está en vivo yo sé pero me está escuchando si te escucho aunque es de león que está hablando si dime a ver lo que tú piensas del tema de donde llamas de los hombres tacaños dígd de león de aquí de miami que yo pienso del tema no hay hombres tacaños lo que pasa es que las mujeres tienen que dar lo que tienen que dar para que el hombre les resuelva por ejemplo si la mujer no da oye dice un refrán que si el hombre no gasta en tiempo que tú no eres la indicada el hombre siempre da lo que pasa es que la mujer tiene que ganarse lo que el hombre le da de león porque tú estás buena y porque tú te ves bien y porque tú tienes una figura vaca de león los angelitos ya no se usan los angelitos secretos no 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 oye me los angelitos secretos no se usan y yo te voy a hablar por mí yo como mujer yo soy una mujer muy detallista con mi hombre yo soy una mujer muy detallista pero el hombre que espera que yo le vaya a dar algo ajá como tú me estás como tú estás hablando como tú te estás expresando de que para poder flojar no hombre que no me dé nada una tuerca que no me dé nada porque dime es que no es eso ajá en lo que yo estoy interesado ahora yo no estoy interesado en ti yo no voy a estar en cheles exactamente yo quiero un grato contigo exactamente exactamente yo yo si tú si tú a mí no me da la luz que yo quiero buscar entonces yo no voy a invertir para tu bombello mujeres cuando quiere algo algo muy profundo por ejemplo tiene la tipa algo que le llama al hombre lo hombre invierte exacto una cena salimos entonces después de ahí yo gato vamos a decir te llevo a comprar ropa lo que sea pero ya cuando yo estoy invirtiendo estoy porque tú estás dando porque si tú no das entonces para qué yo voy a invertir exactamente ahí tú tienes ahí tú tienes ahí tú tienes igual que el hombre también ahí tú tienes toda la razón ahí tú tienes toda la razón en que tú no tienes la razón cuando ya lo que se demuestra es como un interés es que no hay interés es que no hay interés porque mira mira como por ejemplo que me puede regalar un hombre a mí que yo no tenga la está comprando todo hay interés entiende ahora los detalles los detalles verdad y vamos a decir que tú me dices mierda papi me gusta esa cartera y cuando yo estoy contigo en el cuarto yo te quiero abrazar y quiero acostarme contigo y tú te ay me duele la cabeza no porque oye la cartera bajó de 500 bajó a 20 pesos no lo que pasa lo que pasa ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es? de León de León lo que pasa es que ya cuando una mujer pide cuño tú tienes todo el derecho de pedir también es igualito es igualito todo el que da espera entiende es igualito que el hombre cuando pide porque hubo una vez yo tenía yo tenía cuño hace como 10 años de eso que hubo una persona que fue un ex mío y me pidió una foto y yo le dije no yo te voy a mandar la foto yo te voy a mandar la foto mándame 2.000 dólares pongo esa foto ahí para ver ¿el tipo se frizó? no tú tú estás pidiendo una foto tú estás pidiendo la manaca entero ah no no una foto porque cada quien no es que cada quien pone su precio como yo sabe pero por lo menos tú tienes que ser familia de J-Lo porque estás pidiendo dólares por una foto no yo no soy familia de J-Lo pero que cada quien tiene su precio y si tú tienes las agallas no 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 si yo soy tuerto o vico me falta una piel o una vaina tú sabes que me gustaría me gustaría traerlo a él para acá para el panel no tú puedes te entero pero es que cada quien tiene su forma cada quien tiene su forma cada quien tiene su forma cada quien tiene su precio y si usted tiene los riñones de usted coger un teléfono y pedirle una foto desnuda a una mujer ¿cómo? si usted quiere su foto te voy a pagar por su foto ya tuve a especificarte lo que tú acabas de decir ahora si tú dices tenemos una foto normal pero una foto normal pero una foto normal están en todas las redes sociales una foto explícita las fotos normales están en todas las redes sociales así no se vale eso ¿entiendes? entonces es así mira tú sabes deberías nos invitar para eso casi siempre el de León tú te das acuerdo de venir un día aquí para que venga con este debate que esto lo vamos a cerrar contigo aquí yo me atrevo a bajar ahora mismo para allá ahora mismo lo que pasa es wow no se hasta que ahorita ustedes hicieron pero yo me pongo la ropa y arranco para allá y el tipo se puso un picante dale pecan de León yo voy a defender a los hombres no pero tú lo puedes defender eso no es nada ustedes las mujeres están equivocadas ustedes son oye ustedes son indefendibles ahora la mujer pide por cualquier baile las mujeres y no dan y no dan y no dan nada hasta que era el programa Power yo lo dije y vuelvo y lo reitero que cada quien tiene su precio y los hombres le gustan pedir mucho no cada quien tiene su precio los hombres le gustan pedir mucho y le gustan le gustan llevar a la mujer al límite que ustedes no están preparados un par de palabritas un par de piropos y si tú no la coges y tú no me interesa como yo quiero que tú me intereses entonces te voy a dar banda exacto yo quisiera de unos zapatos porque no tiene necesidad no no oye 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 15 años que yo le haya pedido y en santo domingo que llame aquí públicamente que llame es que no existe es que no es que no todas las mujeres son iguales ni te estoy dignificando como mujer yo estoy de psicología no tú estás pluralizando y tú me deciste algo lo que te quiero decir tú estás pluralizando el número uno de una mujer para conseguir lo que quiera es la ignorancia ay todos somos ignorantes de león no 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 todos somos ignorantes todos tenemos el talento de ignorar a una persona pero no hacemos ni efectuamos ni actuamos con la ignorancia que tenemos que tener hasta el otro individuo ¿me entiendes lo que te quiero decir? yo te puedo decir muchas formas de por qué el hombre puede conseguir lo que quiere con la ignorancia incluso yo he ido a sitios y he probado qué incapacidad tengo yo para enamorar a una mujer con la ignorancia y lo he conseguido uy ya está bueno está profundo eso claro oye lo que te quiero decir ustedes los hombres son tan inteligentes que están ignorando a uno a ustedes se le nota después de la persona con la que tú quieras que efectúes el precio que tú estás buscando ya cuando viene a ver un tigre que te gusta que te da la obra y ese tigre no tiene que darte ni un guiquí y cuando viene a ver tú te abres como una sombra bueno yo nunca he hecho tanto bien eso fue muy bien es 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 muy bien siempre hay una cosa ajá así es muy bien que era una mujer que la boda tiene que recogerla con fundita es verdad ¿me entiendes? ajá porque lo que te estoy diciendo todo tiene su precio todo tiene su momento y todo tiene su golpe fuerte le damos un abrazo por la llamada vamos a seguir le damos un abrazo a ti oye pero el tipo estaba picante el tipo se encendió yo lo sentí un poquito como que está sufriendo en su casa sí parece como que lo están poniendo a coger su luchita pero nada el que persevera triunfa yo lo sentí como que nadie sabe si él algún día va con una como yo tú sabes lo que vamos a hacer porque así también verdad tú sabes lo que vamos a hacer nosotros yo soy el ejemplo a seguir si él está ahora él está escuchando él está escuchando este en vivo vamos ahora y lo vamos a invitar para acá para que la gente lo conozca ah ok sí ay espérense espérense que yo le tengo una sorpresa para el viernes yo tengo un invitado aquí ah sí mi amor vamos a darle un aplauso a mi invitado del viernes desde hoy vamos hay un chico hay un chico que se llama Franklin Arrizarry no sí él es mi amigo y yo me siento tan orgullosa de él porque él me dio una sorpresa tan grande cómo sí en el juego que hicieron aquí ajá el último juego fue el de la serie del caribe sí él fue el que él cantó el hino no el famoso montro no ese viene el viernes y lo voy a presentar yo y el menor claro es el que dice claro que sí es el que canta la canción me dicen ese el que se llama el de sacarías no puedo decir no no sí sí estoy feliz sí porque viene viernes viernes ya me confirmó y todo ya lo estoy anunciando porque el viernes aquí vamos a dar una sola goza claro claro tú sabes que yo estoy feliz si estoy feliz porque se está dando lo que uno quiere y yo de gracia a dios por todo lo que le da bueno y malo porque tampoco me quejo ahora aquí la mayor y el menor en esa silla mira la silla del divorcio la silla del casal aquí no vamos a traer gente que se den su anécdota de lo que la pasó en la vida como bueno si no 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 da tu humo mira hablando de humo yo vi una gira fuiste no no yo vi una gira y me enseñaron unos vídeos de una gira hoy en santo domingo se goza con la gira es que santo domingo es el país más lindo del mundo japón no 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 pero como se goza en la gira eso es una cosa eso es una cosa dominicana tienen que morir ahí el que no va a dominicana no ha viajado el mundo entero eso es mentira del mundo no porque todo todo el que el que le gusta viajar el que le gusta gozar el que le gusta conocer lugares bonitos y comer bueno y beber mucho sin mucha restricción se va por allá porque el mejor país exactamente y esos son los comentarios que a mí me gustan porque que a veces le hacen tanto énfasis a cosa que de verdad no estoy en contra de ningún país pero yo digo que república dominicana es uno de los mejores países del mundo para irse de turista no pero no eres tú mira si quieres que eso lo dice si quieres y el frío va con tanza si quieres el calor monte cristi sí 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 pedernales no entiendes si quieres si quieres ver pedernales está precioso pedernales guau tú sabes que me gustan los americanos de un campo que da luz llegar al otro día cual no puedo decir me caen atrás pero que el campo tuyo no puede ser más lejos que el campo mío y yo estoy feliz de ser en mi campo yo soy un campo pero el agua porque yo tengo una amiga que me dice dije la náhuera eres tú yo sé que lo me cabrera mira que el pueblo lejos no yo estoy orgulloso lo que yo no quiero decirse del mundo es a ti ah porque me olvido que estaba aquí el micro edita ey edita edita pon el pito por el mundo tiene que llamar no el mundo está en su trabajo sí pero ya él me confirmó que para el viernes Dios mediante vamos a estar aquí en 305 salud por el monstruo el mío por el monstruo con el monstruo el único vamos vamos a ver que el monstruo fua tú sabes que yo también otras cosas oye pero estaba profundo lo que dijo de león y tú le estás dando mente todavía de león de león parece como que lo han chapeado él estaba llorando yo lo que sentí en de león es que como que él dice que él tiene como un posgrado de quien enamorar y hacer cosas pero una persona que tenga tanto tanto como te digo tanta fluidez en conquistar a una mujer no se expresa así porque él como que se estaba encendiendo yo le estaba explicando algo y él lo estaba cogiendo como persona claro porque primero primero para tú para tú ponerte una persona que tienes que escuchar yo estaba escuchando lo que están diciendo ustedes sí pero yo imagínate pero sí sí estaba casi llorando sí no pero de león tú sabes de león es un llorón es un llorón el hombre que habla así así ay hombre está bien no 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 tampoco así que no no y quién es de león pero déjame una foto aunque sea de león tú cuando tú veas yo no lo conozco no no lo conozco no hay hombre es que el hombre que se expresa así llora no es lo que está como quillao pero eso no no pero eso es como quillao yo yo veo la realidad yo soy un llorón yo lloro por mi mujer yo lloro por mi mamá y mi hija pero mira yo tengo yo tengo un hermano hazme el favor también llora a Kaylee no lo dejan salir solo de la casa no 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 y Kaylee no ay no 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 Kaylee no le da mente a nada quién es quién es de león de nuevo ya ya le dije de león aló ponme aquí en la cámara ponme en la cámara de león aló dime ahora espérate ¿me escucha? si si no no que Power me suelto en banda y yo no te olvides no no porque espérate el panel de ella no es tuyo de iba lindo aquí también por eso fue que por eso fue que llamé de león de león para que el público escuche esto no es un gallinero ella te va a hablar tú la vas a escuchar y tú vas a hablar y ella te va a escuchar ok dime de león cuéntame vamos a ver cuéntame de león ok perdón dime habla león habla hello pero y que que ustedes no me escuchan si ahora dime de león ok hay algo que estaba fallando anyway lo dijiste si ajá te escucho león que no una cámara te escucho te escucho habla que ya morita es que tiene que ponerla mira 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 aquí no acabo es aquí para que se escuche pero no se estaba escuchando de ninguna manera es que de león parece que está en un lugar que no hay señal y ahora va a ser el superman de la liga está llorando está dolido está dolido leíste de donde oíste pero que fue lo que yo le dije porque yo le dije no lo defiendas no lo defiendas tú no lo defiendas no es lo que quiere hablar conmigo porque ya yo le caí bien que le caí bien o sea que él se dio cuenta que yo él se retrató que él estaba mal él estaba mal claro que no se puede no venga no es que es así porque es lo mismo yo yo ataco muchísimo a las mujeres muy merecedoras tengo para decirte como así claro power power siempre hemos hablado de lo mismo porque también hay unas mujeres de que quien yo yo salí con un tipo y yo paga está bien si tú no conoces a la persona y te invita tú tienes que dejarlo que la persona menor tú me quieres dejar ser aló tú tienes que dejar que la persona fluya está bien tú tienes que ver mejor la persona tú lo estás conociendo claro ahora si yo soy la que invito pues yo te puedo conocer decirte menor el domingo vamos para mi casa vamos a un barbecue tenemos un grupito yo te estoy invitando a mi casa yo voy a lamber a lo que tú quieras yo te estoy invitando tu manejo tú veres que tienes que con gratitud yo llevo yo no esos son tus problemas si si no puedo no voy eso no es que esos son tus problemas si yo no puedo no voy porque ese es otro tema que siempre yo veo que que siempre se comenta ah no que yo invito a fulano que llegó a la casa con la mano vacía tú lo invitaste ahora si tú quieres hacer un compartir ya la cosa es diferente un compartir mi punto es ahí se hace una reunión mi punto es que es la cosa diferente yo voy a salir con una persona que ya tengo viviendo con esa persona o tenemos tiempo conociéndonos y vamos a comer por lo menos amaga ame el intento no eso no es así eso no es así tú eres tacaño menor no es tacaño no tú eres tacaño tú eres tacaño es que no es si usted es tacaño que es lo que tiene una mujer que está amagando tanto porque por eso que está pasando lo que está pasando si tú invitas una mujer a salir esa mujer es una reina usted tiene que tratarla como tal y nosotros que somos un príncipe pero tú eres que está invitando menor menor tú eres que está invitando no invito a nadie me voy a decir no invito a nadie váyase solo váyase con un grupo de tigres si usted quiere que todo el mundo pague la cuenta váyase con un grupo de tigres por eso yo ando solo yo ando con nadie no pasa ahora usted tiene que saber que si usted invita a una mujer ahora el hombre que me invita a mí de que a bailar esa violencia y yo ando con Power que Power y yo somos amigos si un hombre a mí me invita a bailar tiene que pensarlo dos veces antes de invitarme a bailar yo no bailo con nadie porque esa es otra mala costumbre que tienen la mayoría de los hombres de salir solo por no pagar cuenta de salir solo por no pagar cuenta para eso mismo para evitarse la cuenta tú malo tú malo que no ve ya ya tú malo tú malo sí oye habla 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 voy para allá voy para allá ¿a dónde? dile que venga que lo vamos a poner aquí en el medio si viene me paro si viene me paro oye oye yo estoy no no diga esto me quedo aquí no te llevas el menor es mentira es mentira yo te quiero mucho no 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 si el menor te va yo no voy para allá no no te quiero mucho ven para acá a ver ok cuéntame ahora que ahora sí te estamos escuchando tiene el video pausado ok ahora sí cuéntame ah tú ves ahora me ves mejor exacto no dime tú dijiste tú me dijiste que estaba dolido y me dijiste que estaba llorando no yo no quien dijo que tú estabas llorando porque yo no te conozco fue el menor yo ya tengo no te dije ahora sí te sentí sí te sentí como un poco resentido si te sentí claro te sentí como un poco resentido pero llorando no porque yo a ti no te conozco yo no escuché que tú estabas llorando no 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 porque yo en realidad en realidad en realidad yo lo que quiero es dar mi opinión en defensa de los hombres porque ahora mismo hay una ola de mujeres no estoy refiriéndome a ti simplemente hay dos clases de mujeres yo estoy viendo dos clases de mujeres hay ajá hay hasta cinco clases de mujeres ¿cuáles son las cinco? hay dos solamente ¿cuáles son las dos? la de aquel lado los hombres las mujeres el variativo el variativo de una mujer puede ser diferente pueden haber 10 tipos de mujeres pueden haber 15 tipos de mujeres no solamente yo claro todo el mundo tiene su diferente personalidad y su diferente forma de ser y de pensar claro como hay mujeres que son calladitas que son el diablo hay mujeres que son yo que son calladitas ¿cómo que tú dijiste? ¿cómo que tú dijiste? hay mujeres calladitas ¿cómo dice yo? yo ajá hay mujeres calladitas que son el diablo hay mujeres que son que son el diablo que son calladitas hay mujeres que tú no sabes por dónde le va a entrar porque si tú le das agua ellas quieren aceite si tú le das aceite quieren sal si quieren azúcar quieren melado ¿tú me entiendes? entonces la variación la variación del tipo del tipo de mujer es muy diferente ¿me entiendes? diferentes personas también está en la crianza también hay mujeres que le gusta que la mantengan hay mujeres que no le gusta que la mantengan yo siempre he estado de acuerdo de que a la mujer la tienen que mantener pero tú sabes quién su papá estoy contigo su papá la tiene que mantener hasta los 18 años o hasta lo ¿lo qué? 22 ¿eh? hasta los 30 ¿hasta los 22? ¿a quién? ¿entiendes? esa sí esa la puede mantener un hombre porque su papá tiene su responsabilidad para que tú veas mi manera de pensar ahora yo siempre he estado de acuerdo de que un hombre no puede estar por debajo de la mujer tampoco ¿cómo así? no en una pareja ¿hombre mamita? no, no no un hombre mamita yo siempre he estado de acuerdo que el hombre tiene que estar económicamente por encima de la mujer en una casa cuando tú te buscas una mujer te lo estoy diciendo yo te lo estoy diciendo como mujer y no es mi caso ni nunca ha sido mi caso pero siempre pero he visto muchos casos de mujeres que están económicamente por encima del hombre eso es fatal eso es fatal eso es fatal eso no va ni siquiera con la edad porque por igual yo me vi yo me vi yo me vi en esa situación ¿entendiste? y yo he visto casos que son así y es muy pero muy difícil cuando es la mujer que está por encima del hombre y no estamos hablando ni de edad y pisotea y pisotea y pisotea al hombre ¿por qué? porque el hombre se acompleja el hombre se acompleja inmediatamente ¿cómo? no, el hombre no está preparado para estar con una mujer por encima de él ningún hombre está preparado ningún hombre está preparado con eso una mujer una mujer maneja eso mejor yo puedo estar con un hombre que me me supere económicamente 269 mil veces y siempre vamos a un mismo nivel porque si yo no lo supero económicamente trato de superarlo en muchísimas cosas en muchísimas cosas porque el hombre necesita muchas cosas tú ves hombre que dice a mí no me a mí no me hace falta una mujer para yo vivir ¿cómo que a ti no te hace falta una mujer para tú vivir? ¿cómo así? el hombre nunca ha hecho tanto ¿qué? ah porque tú sabes cocinar porque tú sabes fregar porque el power es uno power hace de todo en su casa mi esposo es uno de los hombres más completos que yo he visto en mi vida gracias y mi esposo cuando está conmigo una cosa totalmente diferente eso sabe cocinar igual que yo limpio igual que yo pero que no es lo mismo porque por igual también tiene muchas responsabilidades porque como vuelvo y te reitero está por encima de mí entonces uno no puede hacer tanto porque va a haber un déficit ok nos fuimos del económico a lo que estamos hablando cambiamos el tema pero déjame hacer una pregunta muy importante y con esta la voy a cerrar ok ¿la atracción es más fuerte que el amor si o no? la costumbre la costumbre o la atracción no, no, no no, no no costumbre la atracción es más fuerte la atracción bueno una cosa va de la mano porque para tú enamorarte de una persona tú tienes que tener una atracción con esa persona tú tienes que tener una atracción con esa persona hay personas que se enamoran de otra que no han tenido tanta atracción pero eso no eso no va con todo el mundo yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa el amor se muere la atracción no ¿es verdad? no eso no ¿entendiste? y te voy a decir por qué y te voy a decir por qué y te voy a decir por qué una relación infiel dura más muchas veces que una relación estable ay mira yo te voy a decir a ti algo es que yo creo que a veces como que yo soy del otro mundo no, no no es que tú eres del otro mundo no es que tú eres del otro mundo lo que pasa es que a lo mejor tú no has pasado por eso no, espérate un momento no, 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 no espérate un momento eso es algo eso es algo que no también mi amor me voy a explicar en los tiempos de antes había más querida que ahora ¿sí o no? claro, ahora sí ok y se aceptaban ¿verdad que sí? ajá y habían queridas que duraban hasta 20 años te lo digo porque mi abuelo tuvo querido y tuvo hijos y mi abuelo también mis dos abuelos claro ajá entonces te voy a decir una cosa si esas dos personas se juntan no pueden vivir juntos ¿tú sabes por qué? porque a una de las dos no le va a gustar la monogotonia monotonía eso es lo que quiero decir ajá sí era otra palabra que yo usé la por la 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 siempre estar con la misma persona a veces abufre entonces la otra persona siempre busca otra persona y la otra ¿por qué la busca? por la atracción no por amor no me atrae a esa persona no y si esa persona yo no la estoy un rato y si no veo que no me va a venir yo voy a mi casa es que yo no sé porque ya esas son diferentes diferentes parejas porque hay personas que viven no, no, no oye es que hay personas que viven que se atraen porque no están juntas exacto eso es lo que te estoy diciendo hay personas que se atraen porque no están juntas eso pasa todos los días 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 tú ves personas que te atraen pero porque tú no estás junto con esa persona a la hora que tú duras dos horas con esa persona ya tú comienzas a ver cosas en esa persona que no es lo que tú estás viendo, lo que tú veías anteriormente o sea, con eso hay que tener mucho cuidado con eso pero eso no es estar enamorado de esa persona tú no te casarías nunca con una persona así está bien, pero la persona que tú vives que tú convives, se acostumbra porque tú no la amas no, yo no soy así tampoco no, es que no es así para yo vivir con una persona yo tengo que estar enamorada de esa persona a mí no hay quien me aguante esto es mentira ay santo padre muchacho, mira, a mí no hay quien me aguante yo tengo que estar yo tengo que estar enamorada de esa persona porque es que yo ¿te acuerdas de un refrán que hay? que dicen, ay por los hijos no, 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 eso para mí no existe siempre lo he criticado si no, ok ok, estoy siempre lo he criticado entonces tú me desmientes que tú dices que la costumbre es más fuerte que el amor y que la atracción es más fuerte que el amor ni la costumbre ni la atracción para yo vivir con una persona ¿tú estás enamorada de tu esposo? yo estoy enamorada de mi esposo 100% me casé con él me casé con él precisamente por eso porque estoy enamorada de él ¿y cuánto tiempo tú tienes con tu esposo? de casada tengo 6 bueno, sí, 6 meses 6 meses tengo de casada lo que pasó fue que la boda fue ahora en abril pero ya yo tengo 6 meses de casada y ya yo tengo como 3 años y algo con mi esposo ok, ¿y este es tu primer esposo? ¿tu segundo esposo? es mi segundo esposo no entramos en detalle ya ok ¿y por qué te divorciaste del primero? porque había cosas que no llegamos a un acuerdo pero duramos 18 años nada más ¿y en los 18 años ¿tú lo amaste? me casé enamorada es que yo me tengo que casar enamorada porque es que si no yo no me caso ¿y por qué te divorciaste si tú lo amabas? por eso porque no llegamos a un acuerdo porque el matrimonio el matrimonio dice que hasta la muerte hasta que la muerte lo separe no, no, no pero el matrimonio el matrimonio la ceremonia nuxial puede decir a ti te pueden decir en un papel todo lo que tú quieras pero los sentimientos varían con el comportamiento de cada quien si, es verdad si usted no se está comportando como el principio y hay una motivación para eso porque hay veces que tú te casas enamorado de una persona porque tiene un comportamiento pero la persona varía entonces ahí es donde está el tema porque hay veces y entre los hombres pasa más que la mujer que el hombre cambia y ahí es donde está el tema salud salud está bien está bien no voy a preguntar más porque yo sé que tengo que darle tengo que darle chance a ustedes a fluir pero está muy bueno el programa y me van a ver pronto ahí con ustedes gracias cuando gusten gracias gracias por estar ahí como siempre a través de la grande 305 radio.com trae tu señora también para acá trae tu señora para acá con el teléfono desbloqueado ¿viste? ¿cómo? dale te va a pasar te va a pasar te va a pasar gracias por llamar gracias por llamar espero que venga pronto por aquí encantada placer igual bueno ese tema estuvo super caliente hermano que tú dices el tema caliente estuvo bueno estuvo bueno el tipo tiene labia no hasta a mí me estaba enamorando ya no me digo una buena si ay menor de por dios sácate ese trauma tú también de la cabeza no digo una buena si está bien él insistió porque él quería hablar conmigo pero es que mira que pasa yo siempre he dicho cada persona tiene su pensamiento pero él él tiene mira él tiene la razón en muchas cosas lo que a mí no me gusta la tiene o no la tiene espérate un segundo déjame hablar porque tú me dices a mí no la tiene si la tiene no él tiene escúchame que él tiene la razón en algunas cosas en que no me gustó en que él dice que las dominicanas ahí no me gustó porque yo soy dominicana y yo sé quiénes son la mujer la mujer yo sé quiénes son tú eres rusa ¿entendiste? tú eres rusa ¿entiendes? pero yo no tengo algunas costumbres que tienen las otras las otras pero no son la dominicana nada más también lo tienen la venezolana la colombiana la nicaragüense las hondureñas no son la dominicana nada más eso es no 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 es el sentimiento es la búsqueda que tenga cada quien porque ahí ahí es donde está el tema ahí es donde está el tema entonces se busca una mujer que está durísima con una larga grandísima una teta durísima todo durísima todo grandísima señor y no quieren coger su lucha entonces la conocen en lugares que todo el mundo sabe porque ese tema lo tuve yo una vez con una persona le dije ven acá fulano entonces todas las mujeres que tú has tenido tú las has conseguido en tal sitio porque fueron tres que me dijo lo mismo entonces no te quejes tanto porque si a ti te va mal con una no te puede ir mal con las tres entonces tú no puedes entonces ahí ahí van a estar el detalle la pedidera la pedidera donde hay que conseguir te la de un supermercado o un gimnasio o un daycare llevas del carajito todos los días a la escuela si yo fuera hombre yo fuera el hombre más chulo y detallista del mundo y la mujer que a mí me pida yo la bloqueo yo la bloqueo me voy a poner eso oíste yo la bloqueo si yo fuera hombre ahora yo publicé una ahora yo entiendo yo entiendo algo también que aquí nadie adivino exactamente tú me entiendes aquí nadie adivino no claro pero es lo que te vuelvo y te repito yo fuera el hombre más detallista y delicado del mundo la mujer que me pide yo la bloqueo tú te das cuenta cuando una persona es buena cuando tú convives con ella pero ven acá tú te das cuenta que también hay una cantidad de hombres haciéndose lo loco de tacaños son los más merecedores son los que más quieren porque tienen una vaina en la mente que porque son detallistas detallistas con sus regueros de cerveza que se la beben ellos mismos o compran un romo que se lo beben ellos mismos entonces llegan a la casa de una mujer una mujer delicada una mujer limpia una mujer con de todo con su casa y siguen con lo mismo coño no llegue con una llégate aunque sea con unas flores voy a hacer eso tú no eres detallista pero yo te jata de cintro es que a mí no me gusta las flores no me gusta las flores no no ¿a quién se ha muerto pues está bien pues llega pues llega pues llega con un reloj ¿para qué? para que vea la hora cuando tú llegas llégale con una espejuela mira que lindo tan es a la mujer a la mujer hay que llevarle darle comida para que engorde para que no salga de la casa es un menor pero Dios me libre yo tenía una vaina al lado mío como tú no pero el menor es buena gente diablo el menor es el teco ¿cómo? mira va a una discoteca y la llevo a la discoteca ajá 70.000 tigres viniendo a tus mujeres ¿y cuál es el problema? un momento un momento ok yo voy a la discoteca y yo no soy de salir a la discoteca con mujeres ok pero cuando yo salgo con mi pareja ajá y yo salgo con mi pareja a bailar y la siento aún así yo tengo que decirle desde mi casa un karaoke que está allí en la discoteca porque a veces no lo van a entender está bien tú tienes tus amistades pero si tú sales con tu pareja ese día por ejemplo en el jet set y tú estás con tu marido tú vivís aquí y vas con tu marido para el jet set te sientes en tu mesa ahí con tu marido él no es cojo él no es cojo y no anda a una muleta que ven un loco ¿puedo bailar con tu novia? eso se ve feo y ella le dice ¿puedo bailar con él? pero ese tema yo lo dije ahorita ¿puedo bailar con él? no, es que no eso no va ahorita yo toqué ese tema es que eso no va conmigo eso no va eso lo hacen los hombres tacaños que van solo a la discoteca para estar queriendo bailar con las mujeres de otro conmigo no va eso entonces son los que son los que salen muertos de un humo porque nadie se jacta y hace señas quieren que tienen que manejarse y las mujeres hacen esto tienen que manejarse ¿cómo que tú andas con tu pareja y tú vas a bailar con otro? el mío no me permite una cosa tú llegas ahora mismo y tú estás el hombre está roto el hombre lo que tenía son cuatro o cinco pesos para comprarse dos o tres cervecitas para decir porque quieres salir de la casa y llega uno con un asparataje le puedo abrir un trago y le dices no son salamera entonces no conmigo no va eso menor es que yo no sé de qué tipo de mujeres que tú estás hablando pero quizás son mujeres que no van a jex estamos hablando como son no estoy hablando yo no estoy diciendo que una es hay varias personas yo no estoy diciendo porque yo no te digo que vaya un grupo de mujeres solas claro y que vaya un grupo de hombres solos que también yo lo he visto en esa discoteca principalmente porque como nombraste esa discoteca yo lo he visto y se dan los casos que salen hasta claro salen a veces a tu pareja sí perfecto pero como tú vas a ir a un lugar con tu pareja y te la van a sacar a bailar en tu cara y que la tipa se va a parar atento a ella que ha pasado y que mujer es que sí que yo he visto yo he visto yo he visto claro que sí andan solas hay grupos que a veces uno sale 3 y 3 pero quizás entre los 3 y 3 haya una pareja los otros sean amigos que es una falta de respeto ¿cuántas veces tú sales a la discoteca? no, no pregúntale a Power ¿cuántas veces hemos salido él y yo? ¿con quién yo he bailado? ¿cuántas veces tú has salido a la discoteca? yo trabajo en discoteca yo veo eso a diario ah bueno pero tú yo lo veo diario ¿tú me has visto? no tú me has visto trabajando ¿con quién yo he bailado? que no sea con Power porque casi siempre yo no estoy diciendo que tú lo estás haciendo estoy diciendo que hay mujeres que lo hacen pero es lo que te estoy diciendo tú estás cogiendo personal no es para ti estoy hablando que ellos vienen y te puse ejemplos como que tú hay alguien que hacer con tu esposo pero no eres tú sí yo te estoy entendiendo pero también yo quiero que tú entiendas el tipo de mujer que es que lo hacen porque es que son mujeres que no tienen pero se ofenden si están escuchando esto ¿qué me importa a mí? si están escuchando yo vivo con lo de ella yo vivo con lo mío pero yo tengo un amigo que nos pasó eso en la misma discoteca éramos tres y tres tres primos son mujeres falta de respeto habían dos que no eran primos y la chica se ha pasado la noche entera bailando con todo el mundo la montaron en un taxi y voy a llévarme la tarde dirección se fue a llorar afuera pero salimos de ella porque no tenía muy harta yo te voy a decir algo si el día que me pase eso y que no hay baila es más que baila con Power y con el menor estoy en mi casa con Tau la dejo botar claro eso se hace así porque el respeto va de la casa tiene que respetarme ahora tú vas con tus amigas y bailarte con 70 mil a mí no me importa yo no estoy ahí tiene que respetarme a mí como yo te voy a respetar a ti respetarme a mí pero eso es lo último cuando una persona esa que uno sale con ella le invita a salir y por qué tú no reina comienzan a bailar todo el mundo cuando te empezaron a salir oye a su edad perfume que tú regalas a su edad perfume yo te he regalado un perfume a ti a su edad mi perfume tres años detrás de mí y ahí 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 vamos a salir vamos a salir vamos a salir ok vamos a salir pasó a recoger me fui el chico cuando yo me monté puso una música pero un tipo durísimo un tipo durísimo un tipo durísimo bacanísimo en el medio tiempo de barrio no 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 el tipo es salsero que de hecho salimos fue de que baila salsa y el tipo hizo así mira a todo lo que da y subió y yo llegué al lugar al lugar donde iba yo soldita no que yo nunca escuché a él hablándome nada de que ella quizás esperaba que yo le diera un beso él estaba en su nota no que quizás esperaba que yo le diera un beso óyeme y y fue como de aquí al lugar son como 45 minutos que ahí es mucho lo que uno habla si ahí él no me convencía no me iba a convencer nunca por eso vio la música la maco si hay muchos casos hay muchos casos tanto de los hombres como de mujeres en muchos casos yo lo que te digo es que si a mí me ha pasado pero si a alguien que está ahí escuchando le pasa eso como me pasó a mí que digan no es que no puedes tú no yo no puedo decir te tiramos a salir yo te quiero conocer a ti y si yo soy fotachón bacano y hay un tipo que más rural que yo cuando me voy a ver el tipo de bailar y se toma el número mío y al otro día te llama no mira tú sabes que tú me caiste muy bien es porque el tipo que la bailó la movió bien y el tigre sentado no a mí porque es que yo eso no lo entiendo por ejemplo llego a Clary vamos a salir y yo siento algo por Clary y sabe que él tiene lo que me llama y estamos para la biblioteca vamos vamos al lado llegamos la recojo de su casa vamos para acá y toda la vaina y cuando llegamos a la biblioteca nos sentamos yo pido mi trago mi vaina y viene a la baila y ella se para como que no porque él no es la mía porque el segundo día dice pues yo bailo con mujeres que me han venido allá y me oye tú andas con un tipo ahí no es la mía pero ¿qué tú vas a ganar un hombre de tipo? y el tipo mira porque en algún momento ustedes se van a quedar solos pero la que tú invitas a salir invita a tres amigas mira comienzan por este teléfono mira juega para acá que estamos en el típico juega para acá que estamos en la cena mira que pasa y ya no siguen po po mira que pasa eh cuando tú lo piensas de esa forma es que ella te ve como un amigo y tú la ve a ella como no 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 menor por favor no no le baja nada por favor menor por favor menor estamos hablando del ejemplo no 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 porque oye algo ese mi amigo no te ah pero ellos te están yendo pero no es por donde no es yo te estoy poniendo ejemplos Pau era mi amigo Pau dijo algo yo te estoy contestando a él es que ustedes hablan entre ustedes y yo estoy aquí aquí yo estoy como es que ninguna mujer es loca no pero escúchame él dijo algo yo te estoy escuchando y es que ustedes están brincando y no están terminando de decirlo y Pau dice que te invitan a una discoteca y tú vas a la discoteca y después viene un tipo y te deja la baila y dice y te se va a bailar no no que eres mi amigo no es eso hay veces que si tú sales con una persona con un interés y esa persona no te ve así con ese interés te ves como un amigo mentira mentira la persona mira yo puede que Pau te ha enamorado de mi verdad y yo no esté enamorada de Pau pero a mí no me es o sea no es una sorpresa que Pau te ha enamorado de mí ahora que yo no esté enamorada de Pau no quiere decir que yo tenga que hacer lo que a mí me dé mi gana si Pau me invita porque yo sé que hay un sentimiento hacia mí él me está invitando como pareja porque él me quiere enamorar él quiere estar conmigo tú me entiendes pero escúchame yo te estoy escuchando y te estoy entendiendo ahora que yo no esté enamorada de Pau es que tú lo escuchas es que tú no te pongas tú en la página de otra mujer porque tú te conoces tú que interiormente todas las mujeres hacen lo mismo no como tú eres tú te conoces una persona hasta que tú eres bacana pues tú haces tu vaina bacana pero las personas cuando piensan así piensan en el chapeo como pongámosle y entonces ¿inquiétamos? no es que desconocen que no hay una atracción ni que hay un sentimiento tú lo ves como un amigo heavy, bacano ese es mi amigo pero hay personas que se aprovechan de los amigos como decir él está por mí pero a mí no me gusta oye cómo hacen y dicen te llaman a ti que era la amiga vamos para la discoteca con un amigo pero eso es otra cosa pero eso es lo que hace mucha ya eso es otra cosa pero tú estás saliendo del tema porque estamos hablando de un tema claro donde por ejemplo hay una muchacha que te llama siempre tú sabes que esa muchacha está loca por territorio pero a ti no te gusta y salgo con ella no es difícil que a un hombre no le guste una mujer ahora si son amigos si son amigos si salen sin ningún tipo de interés pero si la mujer está enamorada del hombre y el hombre no le interesa esa mujer no sale el hombre no sale con esa mujer menor yo he visto mucho nada más que hay un interés no claro menor porque que el problema está donde esa mujer sabe sabe el sentimiento porque en un momento el tipo le dijo tú me gustas tú me gustas yo quiero salir contigo en un momento le dijo eso pero hay personas que bailando ya porque tú bailaste una bachata la tipa está media piscada y le da un besito y el tipo se enamoró yo lo he visto y tú me ves que van a la mesa y que está por mí no está por ti bailo contigo un baile no significa un bravo eso es un loco eso es un loco una persona falta de afecto que también hay muchas personas que tú le dices hola mi amor ¿cómo tú estás? yo te hago así se confunden ya han confundido pero Clarín me hizo así esa mujer está por mí no estoy por ti yo te estoy dando un cariñito ¿qué pasa? venga que usted está fácil de cariño también lo que le gusta está para allá estamos a casar los hombres están locos pero mi esposo te quiero te quiero hay muchas cosas que hay en la calle eso no tiene mamá mira están con los ojos vendados están viendo las cosas como son y te dicen que no es así claro tú lo ves clarito como se ven las cosas yo lo único que necesito saber si es que tú eres de eso que a ti te hacen así no yo no yo no a mí te hay que gustarme a la mujer para yo estar con ella si no 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 pero yo no estoy diciendo eso pero si yo te hago así tú vas a creer que yo estoy por ti no 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 yo 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 no ay yo no yo no yo prefiero bailar con power brincando que bailar con una mujer que me guste porque yo no puedo bailar que es quemado yo bailo pegado pero tú ser ansioso y tú bailas conmigo pegado yo voy a bailar contigo pegado yo dije yo bailo yo bailé contigo un día en el típico y te solté en banda y dije ay me duele con siempre bailar un disco y te solté a la mitad tú me estabas quemando no te solté porque yo no bailar tú por ahí yo por acá en brazo de distancia ser yo guardia vamos a bailar pegado pegado que más no le dije pero yo te voy a respetar tú eres mi hermana y a mí a mí ni me has olvidado no yo te brinco ay ay Dios mío esto no es fácil oye la verdad tú bailar con una jeva y que la jeva te diga no porque vamos a bailar pegado oye aunque no me guste y estoy quemando levillas pero tú para allá yo para acá y que mira así conmigo no yo es bala tú sola no a mí me gusta cuando me hacen dique como me hizo uno es el típico ¿te gusta? espérate le veo yo estos tenis sudama que el diablo en franela y yo con un caché ese tipo se pasó el día entero bailando en el matine baila 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 sudado baila 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 soy igualito que estas mujeres pareció no pero y las mujeres y las mujeres que se bajan a bailar hasta que los cabellos se les frisan así oye han bailado tanto que parece una vez que usted ha salido de una piscina así mojadito pero yo tenía dos clientas que son amigas que no voy a decir los nombres por supuesto dile el nombre no una mujer más fina dile el nombre y comenzaban a pedir de que moen el típico señores miren son matinegos piden su cubetazo piden su cubetazo normal y se bajaban baila 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 que los cabellos le ofrezaban todos aquí atrás una cuchilla señores pero que ustedes dicen que eramos en la piscina y que es lo que está pasando en una mujer tan fina eran terribles como eran terribles es que aportar que era yo que ponía música ese día ay yo no sé porque yo no iba al típico yo no era amiga de Pau yo comencé a ir al típico fue con Pau yo no conocía el típico yo si yo bailo pegado tiene que ser una mujer pero déjame déjame aclarar para que no me vayan a ensalchichar también no era por fina ni mucho menos porque el típico a mi me gusta la música y la comida es riquísima y el dueño el señor Luis de la Cruz un señor muy nice por cierto vamos para allá muy pronto vamos para allá muy pronto Dios delante eso te iba a decir vamos para allá muy pronto pero yo no lo conocía yo no conocía a ti yo lo creo mucho a él tú sabes pero bueno que tú no qué no queremos yo lo quiero mucho a él ah ya sí yo también yo no voy a decir nada pues mira esto me está gustando el típico es el trabajo eterno de Pau cuando Pau se muera lo velaremos el típico yo estoy libre 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 que me pusieron un avando ¿a dónde? a allá atrás en el testamento no en el pasto es que debería ponerte Luis vamos a la cosa vamos a ver vamos a ver por lo de mayo vamos a ser algo formal por lo de mayo de mayo mañana vamos a partir de las nueve de la noche cinco ¿de qué hora? lo hacemos parte para que esté bomba no digas eso sí bien duro pero yo espero que tú cortes ese pedazo entonces eso no se va para arriba nosotros estamos haciendo una vaina aquí para eso es para soltarnos después nosotros vamos a venir con una cosa mejor ya mira tú sabes lo que yo quiero una mujer que me mantenga ahí va yo sabía que ahí era que tú ibas a llegar ahora déjame expresarme yo y después tú me vas a dar razón por ejemplo yo quiero que una mujer me mantenga ay yo me voy a poner a su disposición lo que ella hace en la casa yo lo voy a hacer yo en la casa yo voy a fregar yo voy a limpiar yo voy a hacer todo lo que ella hace y cuando ella venga de trabajar yo no voy a decir no yo estoy cansado no mentira el diablo yo le voy a tirar lo voy a marchar una vez ustedes las mujeres son los que más se cansan van a caer de la cabeza el diablo como por fregar un plato un plato y cogió un más puede estar cansado así son ellas la novia es tuya y tú tienes hijos por eso es nunca y está cansado se cansan revísate yo de ahí de ahí yo estoy duro para que sepa cintureo cintureo ey este gordito me llaman esa promoción piloneo piloneo no se comienza a promocionar uno mismo bueno zafagando prieto bueno estamos llegando llego menor tranquilo sin bulla atención menor yo quiero que sea la cosa de mayo es para estar feliz loco ya tú me tienes mal lo mismo me mataba yo diablo yo me mando a ver esta gallito una tarde temprano ahora vamos a comer muchachos hasta ahora será desayuna ay el light no pues no lo comemos tranquilo usted puede ir está bien vete no hay problema con eso llegó la hora de decir adiós es hora del marchando ay que aguantar energía para la próxima rumba hay que dormir la jeva me está esperando bye vayan para su casa no inventen lo queremos mucho chao no inventen siga directo para su casa ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos son las 3 señor yo tengo un amigo de ya que yo estoy loco por trajerlo para acá lo que tiene que decir es que tenemos que mandar a buscar un camioncito de romo la hora de dormir ha llegado ya a la cabeza la hora de dormir ha llegado ya estos pollillos yo me acuerdo es que el típico le puse eso y estaba la gente y yo dice luca vamos ya ya sí 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 ya podemos ya ahora ahora ya